De regreso con mucho más de la excusa, a través de la señal de EBTV, Ailén Celeste sigue con nosotros y me hablabas un poquito sobre las venezolanas son sobreactuadas. Las venezolanas, bueno, según ellos, según ellos, según los españoles. Sí, claro. Bueno, llega un momento que te lo crees y dices, sí, sí. Y además, los venezolanos que viven aquí y los latinos que viven aquí creen que son sobreactuados. Porque es que son sobreactuados, sobreactúan, sobreactúan. Bueno, yo en ese momento, a mí eso me quedó en el cerebro. O sea, sí, sobreactuado, sobreactuado, yo sobreactuado, yo sobreactuado. Y, bueno, yo cogí un guión, me acuerdo que había que hacer una presentación, y yo me aprendí eso. Y, bueno, no sé, yo sé que les hice una escena que se quedaron todos con la boca abierta. O sea, salí realmente feliz y digna, porque yo dije, sobreactuados, no. Eso es mentira. Después de que hice la escena y secaron todos con la boca abierta, que de hecho me dijeron, guau, o sea, lo que acabas de darnos, de regalarnos, el profesor, que es un profesor muy bueno acá, me dijo, guau, o sea, me has dejado con la boca abierta y me has cerrado el pico. Bueno, fíjate que cuando hablas de cerrar bocas, callar bocas, precisamente al inicio del programa, colocábamos unas imágenes precisamente de la caravana de María Corina Machado en el Táchira. Una muestra de lo que ha sido la convocatoria en el país para un cambio. ¿Cómo recuerdas tú a aquella Venezuela que te tocó vivir antes y después de la llegada de Chávez y Maduro? Hombre, Venezuela, a ver, yo siento que nosotros vivimos los mejores años de Venezuela. O sea, era un país súper cosmopolita. Yo me acuerdo hacer anuncios fantásticos alrededor del mundo, de irme de viaje con marcas a hacer desfiles. Las telenovelas eran vistas en todas partes del mundo. Mi gordabella se vendió en 125 países. Irnos de viaje por mi gordabella, firmar autógrafos que desde todas partes del mundo nos mandaran cartas. O sea, sobreactuación ninguna. Éramos los pioneros en las telenovelas en ese momento. Y luego todo empezó a decaer, yo lo voy a decir, cuando llegó Chávez todo empezó a decaer. Vamos, si hablamos de país, yo siento que Venezuela siempre ha sido, yo siento, ¿no? Venezuela es como dice mi abuela. Es una mujer muy bella, malquerida. Siempre ha sido muy malquerida porque, pues, es muy rica. Tiene muchas, tiene muchas bondades como país. Y, bueno, la gente, desgraciadamente la gente que ha estado en el poder se ha aprovechado. Y eso tiene muchos años. Antes incluso de Chávez. Pero cuando llegó Chávez fue todo demasiado descarado y todo demasiado allí. Yo no voté por Chávez, nunca. No, no, bueno, no creía en eso. Yo tampoco es que creía en los otros tanto, pero en Chávez no creía, no me gustaba a mí. Y, bueno, luego, por todas las ganas del cambio, del cambio, claro, es que los cambios, no. Hay que tener muy chuveo con los cambios. Pero yo creo que yo me viví en mi época de mis 20 años, la última etapa de esa Venezuela potente, de esa Venezuela rica, de esa Venezuela donde hacíamos proyectos infantiles maravillosos que daban la vuelta al mundo, de esa Venezuela que teníamos talento de exportación, de una Venezuela súper rica. Que está ahí, que está ahí. Porque si te pones a ver, todas las personas, todos los venezolanos que estamos en otras partes del mundo, son una potencia. O sea, es una cosa increíble. Yo, venezolanos que no conocía, que voy conociendo aquí incluso en Barcelona, y digo, guau, o sea, he conseguido gente con talentos increíbles, gente potente, estudiada, que hablan cinco idiomas, que son buenas, que son bellas. O sea, Venezuela es un país que pare gente maravillosa. Sí, y de hecho creo que estamos cultivando precisamente en el exterior habilidades que incluso ni nosotros mismos sabíamos que éramos capaces de desarrollar. Y fíjate que en este caso, tú dejaste una vida pública atrás, lejos de las cámaras, la prensa, el público, que además te respaldaba y que respaldaba tu trabajo. ¿Cómo manejaste el ego, Ailén, y cómo asumir que ahora tu vida estaría quizás lejos de una familia? Porque asumo que aún tú sigues teniendo familia en Venezuela, además con los contratiempos de un país en dictadura. Bueno, eso ha sido bastante duro. Hoy en día, ahora, en este momento, te puedo decir que ha sido una etapa de ego superada. Realmente mi fortaleza ha sido estar conectada con mi ser interior, totalmente. Mis hijas también son una fortaleza muy, muy grande y me hacen total y absolutamente feliz. Pero mi conexión con mi interior ha sido la única manera en que yo he encontrado de trabajar ese ego, eso que yo era, que al final no era que yo era, yo sigo siendo. La cosa es que ya no en Venezuela. Yo sigo siendo y ahora, bueno, he tenido que hacer un punto y volver a empezar. Hablándote de toda la parte, pues, evidentemente de la fama, de todo lo que yo era en Venezuela. Y ha sido muy duro, ha sido muy, muy, muy duro para mí enfrentarme a esa situación. Pero también, por otro lado, ha sido maravilloso porque me conectó con algo que tal vez yo no estaba conectada, que era conmigo misma, con lo que yo realmente soy. Porque sí te puedo contar que me perdí, me perdí y me he vuelto a encontrar y me estoy encontrando cada día más. Y te pierdes porque la maternidad te hace perderte, porque estás enfocado totalmente en tus hijos y te olvidas de lo que eras tú. Te encuentras en un país totalmente distinto, con muchas trancas, de repente, en lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, porque te consigo, porque de repente tu energía no está tan elevada. Y esto es así, porque cuando tu energía está baja, te consigues a gente mala o a gente que no te quiere o a gente que no te va a llevar a ningún lado o a gente con energía baja que lo que va a hacer es bajarte. Cuando tú te encuentras con tu centro y con tu interior, elevas tu energía y todo empieza a fluir maravillosamente. Yo me he reinventado. Me reinventé, me enfoqué en el teatro. De hecho, tengo una sala de teatro, monté una sala de teatro. Con mi socio, Robert Chacón, también venezolano, maravilloso, de microteatro Venezuela. Sí. Microteatral. Tenemos esta sala maravillosa. Al final, sigo conectada con mi parte artística y actoral porque, te lo juro, Pedro, que yo he intentado hacer muchas, bueno, dije, bueno, bien, ya no soy actriz. El ego te da duro. Y he dicho, bueno, mira, voy a hacer otra cosa. Voy a estudiar, yo qué sé. Mira, me he hecho, estuve, que iba a ser en Río Alto. Fracaso total. Este, estudiado, bueno, me he puesto a estudiar cosas. He dicho, bueno, voy a ponerme a vender, o sea, miles, miles de cosas. Y al final, ninguna ha sido real porque no es lo que yo soy.